Pero lo más seguro es que no puedo hacerlo Porque sigues dentro de mi lado izquierdo Sigues dando vueltas en mi pensamiento Y ese es mi problema Pero lo más seguro es que vuelva a buscarte Que mis manos quieran volver a tocarte Me van a dar ganas de ir a rogarte Aunque ya no me quieras Lo más seguro es que yo nunca cumpla lo que te prometa ¡Gracias! ¡Gracias!